Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Bueno, como habéis visto en la miniatura del vídeo, Mercadona ha vuelto a lanzar esta fragancia Capítulo Amaderado Una fragancia que no sabemos por qué la sacó Una fragancia que la gente me decía, pero Carlos, esta fragancia estaba súper 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 bien Hoy os traigo esta fragancia Os voy a traer también las otras dos Que son Capítulo Marino Una fragancia que ya también he reseñado con las fragancias de Mercadona Que me encanta, que me encanta Y también esta que es Capítulo Fougere Otra fragancia que también pues reseñé en su tiempo Pues ya hace tiempo con otras fragancias de Mercadona Y que hoy voy a daros pues las pinceladas Pero sobre todo esta Esta que es la novedad, la que vais a encontrar también ahora como novedad en Mercadona A un precio de 9 euros que os viene pues con un pack Os lo enseño Bueno, el pack viene en este formato que es muy habitual en las fragancias de Mercadona Donde vais a tener la fragancia, vais a tener un aftershave Y vais a tener también un gel de baño Chicas, completamente unisex Lo digo desde el minuto cero Pero de verdad, eh Y ahora os diré también el porqué Eh, os enseño un poquito aquí Efecto madera Capítulo amaderado Ole, 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 ole Y venga, vamos al aroma Bueno, os enseño también el botellón El botellón, 200 mililitros de fragancia 9 euros con todo lo demás Esto es un chollazo Es que es un chollazo De verdad Y además cuando veáis O cuando veáis O cuando sepáis Cómo huele esto También vais a decir En serio, Carlitos Eh, tapón de este Fijaos Botella de 200 mililitros El tapón aguanta como un campeón Y venga Vamos a darle caña Aquí Dos Venga, aquí Mercadona Nos dice que tiene madera de cedro Y tiene cuero Pero cuando leemos Vais a decir Guau, 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 guau Aquí me recuerda Aquí me recuerda No, es que es muy, muy, muy parecida A la línea de Dior Homme Pero muy parecida Es súper parecida Yo la he estado también comparando En la línea de Dior Homme Es más cremosa Vais a encontrar la fragancia Mucho más cremosa Esta fragancia Las tengo atomizadas también Desde ayer Para compararlas también En el secado Y el iris que hay en Dior Homme Es mucho más acentuado Porque es una fragancia Que esta no lo pone Y esto pues Tiene un aroma Que es, ya os digo Que es Vais a recordar el iris de Dior Homme Pero Tiene un puntito Es más cítrica Es un puntito como más Más amaderada también En el fondo Vais a notar que tiene La parte también amaderada Y es una fragancia Que me ha recordado A la línea de Prada A L'Homme Prada A la Prada L'Homme Donde tiene un puntito más Un puntito como más cítrico Lo que pasa es que Prada L'Homme Es un poco más jabonosa Esta es un poquito más jabonosa Y yo pondría esta fragancia Entre Entre la línea de Dior Homme Y la línea de En este caso Pues Prada L'Homme Es una fragancia Que me ha encantado Me ha encantado Además es ese tipo de fragancia Que como no tiene tan acentuado La parte de iris No es una fragancia De aquellas Hay gente que a lo mejor Pues con la línea esta De Dior Homme La encuentra demasiado No voy a decir femenina Pero si Tiene este puntito Que Hay personas Hay sobre todo chicos Pues que le cuesta más Es una fragancia Que a lo mejor O una línea Vamos a decir la línea Porque tanto la de Dior Homme Intense Después luego que va Va subiendo la parte de iris Y luego ya nos vamos A Dior Homme Parfum Pueden decir que a lo mejor Es una línea más femenina Y de hecho Muchas chicas Se la ponen Pero para mí Es completamente unisex Para mí es una fragancia Que en la piel de un tío Queda muy masculina Y luego en la piel de una chica Pues queda perfecta O sea Es ese tipo de fragancia Que tiene en esa magia Depende del tipo de piel Depende de la persona Como la lleve Yo para mí Esto es un perfumazo Pero como la copa de un pino Es algo Súper bestia Y aquí tenemos Más intensa Es mucho más intensa Que no capitulo amaderado Esta es una fragancia Donde vamos a encontrar Más frescor Una fragancia Donde el cítrico Es más punzante Ya os digo Que cuando la oléis Vais a tener Esa sensación De que también hay madera Ahí detrás O sea Está muy bien hecha Es una fragancia Que está muy bien hecha Estamos hablando De un precio De 9 euros 9 euros Con todo el pack Y botella de 200 mililitros O sea Si alguien me dice Es que Carlos Pues no sé si vale mucho la pena O sea Es para Fijaos 200 mililitros Esto tiene que pesar Es para darle la cabeza De verdad Esto es un perfumazo Para lo que cuesta No hay más Es que no hay discusión O sea Estamos hablando De que puede costar esto Un euro Dos euros El aroma Si lo extrapolamos A 100 mililitros Y le quitamos Todo lo otro O sea Vaya Además No huele sintético Esto no es una fragancia Que la probéis Y digáis Uff Bueno Tiene su Su dificultad Es muy barata Pero tiene su dificultad Que no Que no O sea Cuando os atomicéis esto Enseguida vais a pensar En la línea de Prada En la línea de Dior Homme Y vais a pensar Uff Cuidado 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 Que está muy bien Fragancia más ligera Posiblemente yo la pondría Por decir algo Como un flanker Como un flanker De Dior Homme No voy a cortar No voy a cortar No voy a cortar Es igual No se ha roto nada Porque no oigo el líquido caer Pero venga La pondría como un flanker Y además no he perdido el hilo Ole, ole, ole La pondría como un flanker De Dior Homme Mucho más cítrica Algo más fresco Si queréis por ejemplo Una fragancia Donde ya Dior Homme Es por donde empieza La línea de Dior Homme Dior Homme Intense Dior Homme Parfum Frágancias cada vez más pesadas Y Dior Homme Es la parte como más fresca Sin contar Dior Homme Colón O Dior Dior Homme Colón Perdón Dior Homme Sport O la de Sí O la de Dior Homme Colón Esta Siguiendo la línea De Dior Homme O sea Voy a perder La línea esta de Dior Homme Sería la más fresquita O sea Podría ser un flanker Si queréis Con otro aroma Algo más sutil Me encanta Me encanta Chicas La vais a disfrutar muchísimo Chicos La vais a disfrutar Un montón Son fragancias Son fragancias Son fragancias que después Luego apetece echaros O sea Es verdad que después Luego si comparamos Longevidad de esto Pues con Con las otras Se nota Ahí es donde se nota más Que las otras Pues tienen más pegadas Son Tienen más agarre Y es que la línea de Dior Homme Está muy bien La de Prada A mí por ejemplo No es una fragancia Que me dure mucho Por tanto Si estamos comparando Pues ojo Porque esto Tampoco es que desaparezca Al minuto Pero sí que es una fragancia Que vais a tener Esta parte Como que es más tenue A mí me ha flipado Pero Pero un montón De verdad Es una fragancia Que la recomiendo muchísimo Vale La otra fragancia De la que os quería hablar Es Capítulo Marino Y aquí tenemos una fragancia Fijaos también Que pone el dibujito este del mar Son súper chulas Estas botellitas También 200 mililitros Y aquí nos pone Que son notas oceánicas Y bergamota Os lo voy a dejar por aquí Bueno Esta es una fragancia Que yo también he puesto mucho En tops de fragancias Muy recomendables Sobre todo fragancias Pues para regalar Porque es una fragancia Venga Espera 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 Carlitos Atomiza Y luego nos vamos A lo que Aquí A que se parece Etc Venga Esta aquí Dos Vale ¿A qué os va a recordar Esta fragancia? Pues os va a recordar Enseguida A la línea De Acqua Dijon Y digo Os va a recordar Porque tampoco es una fragancia Que sea una copia exacta O un clon O algo que sea Muy, 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 muy parecido Con esta fragancia Con la de Capítulo Marino Nos va a recordar Sí Nos va a recordar muchísimo Pero nos va a recordar también Puntos Tiene puntos como más Tiene un aroma como más A alga Si queréis A mí me ha recordado Me ha recordado Me ha recordado también A la línea de De Bulgari A la de Acqua Que la tengo atomizada aquí Y es un aroma Entre una y la otra Es más marina salvaje Que Acqua Dijon Acqua Dijon También tiene una parte floral Muy, muy, muy marcada Una fragancia Que es más fina Si queréis Esta es una fragancia Que es deliciosa Es una fragancia Que es brutal Lo he dicho muchas veces Yo no tengo la botella Porque tengo miniaturas De estas Tengo Yo qué sé No sé Si no tengo 8 o 10 Tengo un montón Por tanto No me voy a comprar la botellita Solo para tener la botellita No Me niego Además Es una fragancia Que yo Ya sabéis Que soy súper fan Súper fan De esta fragancia Pero me negué a comprarla Por el tema de la duración Pues ha ido bajando mucho Esta fragancia Huele súper bien Es una fragancia Que a mí me encanta Pero me niego Me da mucha rabia Me da mucha rabia Cuando hacen las reformulaciones Y comparándola con las anteriores Con las anteriores formulaciones Pues se nota que ha perdido Mucho con el paso del tiempo Y hay Muchas equivalencias Que os puede recordar esta fragancia Con una muy buena duración Y esta pues se queda justa Me da mucha rabia Porque me encanta Pero si nos vamos a capítulo marino Esta fragancia Cuando la oléis No tiene la finura De Acqua di Gio Es más Es más punzante Con el cítrico Y se va más a la parte Más tipo marina Más tipo alga Que A mí por ejemplo Es una fragancia Que me llama mucho la atención Ya os digo que tiene Está entre Este puntito de Acqua di Gio Tirando más a Acqua di Gio Y esta parte Como más De alga Algo como más Más salino Más marino Que tiene la de Bulgari Pero ya os digo Que se acerca más A Acqua di Gio Por el tema este Del cítrico Completamente unisex Sí Esto es completamente unisex Fragancia que huele a limpio Fragancia cítrica Fragancia de aquellas que Sobre todo en días de calor Esto es un regalazo Es un regalazo Os va a costar muy económica Y son aquel tipo de fragancias Que vais a tener en casa Por si viene alguien Gente mayor Les encanta Por ejemplo esta fragancia Regalos Chicos jóvenes También Es que tiene un rango de edad Muy 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 amplio Pero es que es igual que esta Que la de Capítulo Amaderado Es una fragancia Que encima Como va a gustar también Mucho a chicas Es que tiene un rango Tanto de gente joven Como de gente mayor Para mi son dos perfumazos Pero fuera de lo común En cuanto a fragancias Os digo Muy económicas Tema de duración Me decía la gente Que también queda Un poquito más justa O sea son fragancias Más justas Pero es que Ya os digo Si probáis por ejemplo Acqua di Gio Que vale una pasta Y después luego Veis el rendimiento que tiene Pues Por ahí por ahí A lo mejor Pues vais a notar Que esta a lo mejor Se queda un poquito Más arras de piel Pero ojo que aguanta Lo siempre digo lo mismo Atomizados en ropa Y entonces vais a alargar Un poquito más La duración De Capítulo Marino Vamos a Yo no sé qué me pasa hoy Vamos a la última Vale Y la última es Capítulo Fouger Que aquí Dice Mercadona Que tenemos Lavanda Y madera Lavanda blanca Y madera De Guayac Os la dejo por aquí Y aquí pues vemos Pues un bosquecito ¿Qué pasa con esta fragancia? Que esta fragancia No tiene nada que ver Con un bosquecito Yo para mí No sé Han hecho una cosa rara Engaña Engaña porque estáis esperando Una fragancia un poco más verde Y no tiene nada que ver Ahora os explico Me la voy a atomizar aquí Dos Vale Es que no tiene nada verde Es una fragancia Que a mí me recuerda mucho A esta fragancia De Carolina Herrera Que es Bad Boy Una fragancia Que la verdad Es que está bastante bien O sea Yo no sé por qué La gente le ha dado Tan mala fama A esta fragancia Es una fragancia Que bien Huele bien Una fragancia Me la voy a atomizar aquí también Dos Una fragancia Que gusta mucho a las chicas Y es una fragancia Que está muy bien La verdad Tiene este puntito Como de fondo Un poquito más achocolatado Que cuando lees Por ejemplo El capítulo Fouger Te recuerda Te recuerda Y volvemos a lo mismo Con las otras dos fragancias ¿Es una copia exacta O se parece muchísimo? No Tampoco Pero te recuerda mucho Es una fragancia Que cuando hueles una Y hueles la otra Dices Están por ahí Por ahí Hay matices Hay cosas diferentes Ojo Ojo Esta fragancia A mí Es una fragancia Que se me desenvuelve bien Una fragancia Que me va dando Diferentes matices La gente dice Que es una fragancia aburrida Yo no la encuentro tan aburrida También Soy fan de la línea Nos vamos a Le Parfum También me gusta Nos vamos a Cobalt Y tiene No me voy a adelantar Y luego la Extreme La nueva que ha salido Ahora tengo que traerlas Es una reseña que tengo pendiente Pero a mí me gusta Es una fragancia Que tiene esas cositas Y Capítulo Fougere Aquí tiene También unos matices Que están bien En el secado Es una fragancia Que incluso evoluciona Para ser una fragancia Súper económica Y os va a evolucionar Y os va a dar Este puntito Como diferente A mí me parece También Un Muy buen Un muy buen perfume Muy buena colonia Muy buena fragancia Decirle como queráis Por nueve euros Creo que incluso Hasta si Las cogéis Sin el pack No sé si Capítulo Marino Estaba sin el pack Están encima Por debajo De ese De ese De ese dinero Yo para mí Fragancias Que os digo Están súper bien Fragancias que Tienen sus variaciones De Fragancias que dices Os recuerda una fragancia Pero tiene sus variaciones Cosa que me gusta más A mí no me gusta A ver si En algunos momentos Pues si estáis buscando Pues una fragancia Que sea Una sustituta natural De la otra Pues bueno Pues os vais a la equivalencia Que es casi perfecta Que hay fragancias Que son casi perfectas En este caso Me gusta porque Tienen variaciones Variaciones Es como si fuesen Flankers O tienen A ver tampoco Son muy diferentes Ya os digo Pero sí que tienen Ese puntito diferente Pues que os puede Os puede dar Ese Esa Esa gracia De decir Pues mira Hoy voy a llevar esta Pero con Otro desempeño Con algo más Pues que me vaya Pues para otro sitio A mí me parecen Geniales Y este capítulo Fusier va a gustar Mucho pues a gente joven Porque es el aroma Que ha ido enganchando Más durante estos últimos tiempos Así como dulzón Un poquito achocolatado Pero yo Tengo 48 años Y yo me la sigo poniendo Es una fragancia Que por ejemplo Tema de límites Yo creo que va más Con tema de gusto Que con tema De límites de edad Pero yo digo que Esta gente joven Pues le va a gustar Pues muy bien chicos Chicas Si las habéis probado Me lo dejáis también En los comentarios Que así la gente os lee Pueden ver Vuestras opiniones Vuestras impresiones Y la gente pues Tiene ganas de saber Pues que le ha parecido A uno Que le ha parecido Al otro Si la chica la compró Para ella Si la chica la compró Pues para un regalo Decímelo Ponedmelo todo aquí Vale Y nada Chicos y chicas Si os ha gustado el vídeo Por favor Suscribiros Para darle apoyo al canal Dadme un like Activa la campanita Para recibir las notificaciones De los vídeos Y nos vemos en la próxima reseña Vale Para el final Marvel Deciros que también Pues como es habitual En mí Cuando veo las botellitas Estas de flor de mayo Que soy un coleccionista Cada vez que sale una nueva Pues me la llevo Pues deciros Cómo huele La última Esta La 5 Creo que es 5.49 No lo veo bien Lo voy a dejar por aquí Y es una fragancia Que Tira más A refrescar Para ver Un poquito Ahora tiene alcohol Estas de flor de mayo Pues tienen este Este punto Enseguida os va a recordar Una fragancia tropical Esto es tropical Tiene una salida Pues muy agradable De aquellas cítricas Puntito Ya os digo Que os va a recordar Pues a un A un tipo de fragancia Así como más Más de verano Más Más llevable A mí me encantan Este tipo de fragancias ¿Cuál es el problema? La duración Ya sabéis Flor de mayo Duración de aquellas escasas Van muy bien Pues para dejarlas Pues en una taquilla No sé Si vais a tener Una reunión Pues las botellitas Las podéis dejar En el trabajo Algo Llevarla encima Para el momento Aquel de entrar En algún sitio Solo para oler bien Porque se disipan Súper rápido Que también está bien Porque a lo mejor Pues para Si queréis por ejemplo Pues que no Tener una fragancia Que no os dure tanto En algún momento determinado Porque después Luego os vais a poner Una otra fragancia O vuestra fragancia Pues esto va bien Esto va bien Pues para estas cositas O pues simplemente Pues para coleccionar Como hago yo Que me encantan Pues para tenerlas ahí Las botellitas diferentes Si me recuerda algún aroma O cositas de estas ¿Vale? Chicos, chicas Pues nada Que nos vemos En un próximo vídeo Seguramente No, no digo nada No digo nada Porque tengo tres vídeos pendientes Y no sé cuál voy a colgar No sea que meta la pata Chicos, chicas Que nos vemos en un próximo vídeo Besotes Chao Chao